Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol y también un ambiente extraordinario. A continuación de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Adiós! 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 ¡Coincido con vos, Diego! ¡Impecable, Diego! ¡Mackalister! ¡Correa! ¡Se perfila para recibirla! ¡Joao Cancelo! ¡Rubén Neves! ¡Bitinia! ¡Bruno Fernández! ¡Joao Cancelo! ¡Impresionante velocidad de pies! Salen de contragolpe Abre el juego por la izquierda Esos movimientos siempre generan opciones Messi, gran oportunidad Rubén Neves Se la saca de encima Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida Saca el pelotazo para los delanteros Decide abrirla por la derecha Es lo que tienen que hacer los defensores Para darle amplitud a la ofensiva Bruno Fernández La abre al sector izquierdo, buen pase La juega profunda Gran corte, intercepta y gana el balón Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Se planta Firme y le roba la pelota Molina Molina Sale a toda velocidad Vieron el centro pasando Como se tiró Cuidado que viene Se tiró Paloma Logró llegar a la pelota Le faltó precisión Pitínia Rubén Díaz Rafael Leao Cuidado Esta puede ser muy buena El arquero la manda lejos No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Molina Abre la defensa con un pase entre líneas Di María Le va a pegar ¡Qué buena atajada del 1! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol tantado Acuña La juega corta Recibe en zona peligrosa Le pega de ahí ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1! ¡Salvada monumental del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Pase largo el hueco ¡Excelente! Es vital que los defensores rompan por afuera Pasó muy bien ¡Qué rápido recuperaron la posesión! ¡La cambia de dirección! ¡Joao canceló! ¡Bruno Fernández! ¡La mete! ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! ¡La extensión fue buena! ¡No la pudo completar como de liga! Le dieron demasiada libertad Para mirar un centro medido y preciso La defensa debería cortar ese rango de acción McAllister La saca fuerte ¡Hasta allá arriba! Molina Envío profundo a la carrera Busca el hueco ¡Buen centro! ¡Allí va el cabezazo! ¡Extraordinario arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Despeja el peligro ¡Al menos por ahora! ¡Buen centro! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Despeja sin contemplaciones Acuña Di María Rubén Neves Estaba bien ubicado para cortar ¡Buena intervención! ¡La tiene Messi! McAllister Correa Abre el juego Y lateraliza el ataque Se reanuda el juego Desde el lateral ¡Qué bien se escapó! Correa que mete la pelota Joao Cancelo Joao Cancelo Asaca lejos del área Bernardo Silva que sigue Joao Cancelo Cruza el balón hacia el otro costado Rafael Leao Acunia Magnífico lo que hizo Di María Ronaldo La filtra la carrera Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados, casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo La mete Correa Sigue atacando ¡Le da de ahí! ¡El arquero impresionante el uno! Di María remató de manera estupenda Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor ¡Uy! 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 ¡Quedaron mal parados! ¡Atención! De un arco al otro No nos dan tregua ¡Ronaldo! Es un pase que rompe la defensa Martínez Fernández Diego, ¿Cómo viste estos minutos iniciales del partido? Claramente ambos equipos han tomado el camino más conservador Más preocupados por no cometer errores Que por tomar la iniciativa ¡Di María! ¡Di María! La cruza sobre el área ¡Gran corte! ¡Junto a tiempo! ¡Di María! McAllister Lucha por no perderla ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Ronaldo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Portugal! Usted se los gambeteaba todo ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir No tardaron mucho en abrir el marcador Salieron a comerse al rival, pero tranquilos Que todavía queda mucho por jugar Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Messi Allí se van abriendo por afuera ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Juega el balón hacia atrás Y buen disparo está ¡Qué buena pelota le pusieron! La dominó y le pegó de una Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear ¡Joao canceló! ¡Bitinia! Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Di María Pisa el acelerador Y se lanza el ataque Se viene con todo ¡Saca el remate! ¡Ahí está el arquero! Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado Arriba con los puños ¡Garro rojero! ¡Garro rojero! ¡Garro rojero! ¡Garro rojero! ¡Ahí va! ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! Increíble tramo del encuentro Todo igualado en cuestión de minutos Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol Muchas veces un equipo se pone en ventaja Y pasa a jugar de otra manera A menor la intensidad Pierde cierta ambición Y el rival por supuesto lo aprovecha ¡Qué manera de pegarle! ¡Soberbio remate! Para meter la pelota en el fondo del arco ¡De pie señores! ¡Aplaudan al fútbol! Las pelotas de ahora son tan ligeras Que es casi imposible saber Hacia dónde van a salir despedidas Y menos cuando el remate es perfecto Como el que acabamos de ver Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos No hay que quitarle mérito al equipo que empató Pero el rival le dio una mano enorme En cuanto hicieron el gol Sacaron el pie del acelerador Rafael Leao La juega bien hacia adelante Buena chance para la contra Gran pase a través de la defensa Lindo pase preciso Joao canceló Bernardo Silva La tira lejos de su campo Busca al delantero A ver si lo encuentra La tira larga cerca del área Rubén Neves Partido muy disputado Muy parejo por el momento Bernardo Silva Depol Linda pelota Que bien lo vio Lindo espacio Encontró por ese lateral Joao canceló Despeja ese balón Que quemaba Saque desde la banda Bruno Fernández Rubén Neves Que potencia tiene este muchacho Aguanta la remete Y gana la posición Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Correa Correa Nunca pudo ponerse de frente al arco Es mérito del marcador Di María Acuna La tiene Di María Fernández Di María Vio el desbarque Atención Y le pega el arco Relienta el peligro Lo saca violentamente Intentaron sorprender por abajo McAllister Tira un pelotazo largo Está habilitado Ahí va el disparo Gool Gol Gool 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 Argentina ¡Lo dieron cuenta con corazón y fútbol! ¡Qué partidos amigos! Cuántas condiciones tiene este jugador Controlar una pelota que no era fácil Y eso le dio el tiempo justo Para sacar un remate soberbio Sorprendió a todos Y con ese gol pasan a ganar el partido Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Bernardo Silva Intenta alejar el peligro de su área Pase cruzado, Joao Cancelo Hasta ahora supieron aprovechar muy bien su costado derecho Joao Cancelo se mueve muy bien en ese sector Y puede llegar a hacer mucho daño Es un llamado de atención para la defensa Supongo que el técnico ya habrá tomado nota Falta, tiro libre, nada que discutir Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla ¡Qué pelota le puso! Vitinia Gana el balón poniendo la pierna Rafael Leao Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Cortan el avance bien plantados en campo propio Bruno Fernández Bernardo Silva Bruno Fernández Muy buen control Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Di María Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Rubén Díaz La juega hacia adelante Bernardo Silva Bernardo Silva Dura ráfaga goleadora En los sub Falta infracción Hay tiro libre Acuña Di María Di María De Paul Lo vio bien Busca el pase Messi 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 Estupenda la respuesta A ver al tiro Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Corta justo y desfeja McAllister Cuidado que puede terminar el gol No se la pueden sacar La aguantará Martínez Fernández La revienta Largo pelotazo a dividir Bruno Fernández No Muy flojo el pase Rafael Leao Nuno Méndez Sigue avanzando A pesar de la marca Cuidado que Entró arco Es gol Es gol Sí gol Gol En un abrir y cerrar de ojos El encuentro está empatado nuevamente No me sorprende Nunca se desanimaron Después de quedar abajo En el marcador Fueron a buscar el empate Sin desesperarse Sin desordenarse Y acá está el resultado ¿Qué se puede decir, no? Impresionante Impresionante Y volvieron a empatar Es algo que le suele pasar a muchos equipos Hacen el gol y se relajan Es cuando más concentrado Tenés que estar Forcejea y recupera el balón Joao Cancelo Bruno Fernández Aquí está el arquero con el balón Qué lindo partido Estamos viendo Muy entretenido Rubén Neves Se lanzan con todo en la contra Luno Méndez Rafael Leao Está habilitado Le pegó al arco Tremenda reacción Grande recurso Qué buena jugada armaron Una lástima Porque después de esa corrida Va a ser un golazo Falló en la puntada final Saca, quiero para los puños Están presionando muy bien Estos corren, sí señor Tiro de esquina Trata de alejar el peligro Con el espeje Ojo que respondieron Con una contra Quedaron muy expuestos Atrás Bruno Méndez Bruno Méndez Qué buena pelota Ronaldo Gol, 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 gol Gol, 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 gol No bajaron los brazos y dieron vuelta al partido Un tiro inolvidable desde afuera del área Lo dejó sin chances al arquero En cuanto tomó la pelota ya sabía lo que iba a hacer Apuntó al arco y le dio con alma y vida Nada que hacer para el arquero, fue una definición brillante Una actuación extraordinaria, tercer gol en su cuenta personal No les quepa la menor duda Es la figura del partido, pura eficacia frente al arco rival Portugal está arriba del marcador por un tanto Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival Joao canceló La abre al sector izquierdo, buen pase Pasa el hueco La pelota llega, mansita, a la mano del uno La juega bien hacia adelante Puede rematar Atención que sale pegado ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Gol! ¡Gol! ¡No le dieron ni tiempo de disfrutar la ventaja! El rival debió haber apretado más después de haberse puesto en ventaja Era el momento para sentenciar No supo hacerlo Y eso empalentonó a un equipo que desplegó su mejor versión para llegar al empate Leyeron bien la jugada Intuyeron que el rival podía equivocarse si lo presionaba Y después el contrabolpe fue perfecto El partido está empatado nuevamente Rodos estaban dormidos Mientras seguían festejando su gol, les empataron Ahora van a tener que salir otra vez ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! La aguantará ¡La agarró genial! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Otra vez arriba! ¡Qué partido de locos! ¡Brillante! ¡Magnífico! ¡Estupendo! ¡Sensacional! ¡No hay definición! ¡No hay adjetivos! ¡Para semejante crack! ¡Está ganando por la mínima diferencia! ¡Está ganando por la mínima diferencia! ¡Tepol! Argentina tiene que serenarse y acomodarse. ¡No es el momento de salir desesperada! ¡Tepol! ¡Fútbol intento! ¡Pero no alcanzó! ¡Con la pegada soberbia que tiene! ¡Podría haberlo hecho mucho mejor! ¡Rubén Díaz! ¡Esto será! ¡Saque el lateral! ¡Di María! ¡Di María! ¡Tiró el centro por tirarlo! ¡Así no sirve! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Portugal estaba regaladísimo! ¡Cómo se ajudo el milagro! Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Pone el cuerpo y no lo deja avanzar! ¡Portugal termina salvándose de manera increíble! Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. ¡Una tibieza! ¡Metió el disparo! ¡Qué atajada por favor! ¡Magnífico el uno! Ronaldo hizo todo bien. Nada que reflocharle. Todo mérito del arquero. Joao Cancelo decide jugar en corto. ¡Brillante control! ¡Viva el fútbol! ¡El envío que viene de Bernardo Silva! ¡Se lamenta porque sabe que puede hacerlo mejor! ¡No le puede quitar el balón! ¡Y le comete falta! ¡Bitinia! 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 Molina Ahora la tiene Correa Atención, linda pelota Bien al área, puede ser Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera ¡Ronaldo! Y se luce el uno con este atajadón Esta no es una atajada cualquiera Se dieron vuelta las cosas Y ahora Ahora todos a correr para atrás Acuña El que controles Di María Pepe Envío largo de Arquino Tepol Acuña Abre muy bien la defensa con este pase La filtra hacia afuera Acuña Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor Joao Cancelo Hace una corrida bárbara por la derecha Cuidado con esto Cambia Y la manda al centro ¡Qué impacto! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Ronaldo Aplaude al arquero Reconociéndole la atacada Y no es para menos Fue una respuesta Soberbia Quiere sorprender Con el córner corto Vitinia ¡Brillante habilitación! Atento para despejar La zona caliente El balón cruza la línea Es lateral Nuno Méndez Rubén Díaz Vitinia Ronaldo Rafael Leao Gran pase a través de la defensa ¡Rafael Leao! Acunia Argentina Sigue abajo en el marcador En los minutos finales De la primera parte La abre al sector izquierdo Buen pase Intenta Intenta un páser vacío Atención Para el centro ¡Oh! Fuente Que estuvo rápido Y atento De Paul No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Molina Aprovecha la posibilidad Paso muy cerca Es el remate Para abajo Gran técnica Para sacar ese remate Cerra Sanchez El artero estaba Muy comprometido ¡Yerra Sáenz! ¡Ya! 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 Pone por arriba. McAllister. De Paul. Messi, 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 Messi. Y el árbitro la cobra, estilo libre. Y el árbitro la cobra, estilo libre. La juega corta para asegurarla. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Luno Méndez. Rubén Díaz. La tiene Rafael Leao. Le ponen el cuerpo para moverlo. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. McAllister. Distribuye por el costado derecho. Eso, pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Ronaldo, recibe con peligro. Tepol. La filtra la carrera. Fernández. Revienta el balón. Lleva suelo contra la área. Puede ser el gol. Gol, 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 gol Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. Joao Cancelo no puede hacerla llegar a sus delanteros. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. La tira larga, limitando el medio campo. Vitinha recupera la pelota. Joao Cancelo. Bernardo Silva. Ahí está el cabezazo. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Pulgares arriba del técnico para esa jugada. Buena maniobra por afuera y mejor centro. Macalister. Correa quien controla la pelota. De Paul. Cuidado, cuidado, esta banda. ¡De Paul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! ¡Genero! ¡No se pasaba! ¡Nasejín de la pelota! ¡Incija esta! ¡Gol! ¡Aaah! 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 ¡ primarily! ¡Aincija esta! Se rompe el empate Se pone listo el encuentro Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Vitimia La tira lejos de su campo Bruno Fernández Joao Cancelo Ronaldo Le pega desde ahí Tremendo el uno Se luce con esta atajada Joao Cancelo no lo puede creer El empate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie Aleja el peligro de su arco La recupera Rapp Intenta desde ahí Amigos del fútbol Es el día del arquero Extraordinario lo del arquero Uy, 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 quedaron mal parados Atención Ahora todos a correr para atrás Di María La juega profunda Gran pase sorprendiendo a todos Uh, justito llega el corte Y de esta manera Y de esta manera se encamina hacia el triunfo Ahora ganan por dos Toma, a ver si llegas Le dijo a Arquero Impresionante donde la puso Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad a Arquero La colocación de ese remate fue perfecta Lograron marcar una diferencia de dos gones Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Se la saca de encima Imposible adivinar ese amague Pasó y va Tira al centro Saca la pelota bien lejos del área Tepol La tira larga cerca del área Correa 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 avanza solito por el lateral derecho Correa que mete la pelota Llega justo para rechazar Di María ¡Qué calidad! McAllister Pasó muy bien ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Bien jugada! ¡Y la deja de área! ¡Ti María! Ahora la tiene Correa. Le pone en el cuerpo y pierde la pelota. Rubén Díaz. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Buah! Con todo bajo acaba de salvar su equipo. ¡Di María! ¡Di María! Saca la pelota y aleja el peligro. Prefiere no arriesgar. Rafael Leão puede generar peligro si la baja. ¡Excelente control de la pelota! Rafael Leão sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. ¡Di María! ¡Di María! Aquí está Tepol. McAllister. La domina Di María. ¡Di María! Bruno Fernández, vuelve a ganarla. ¡No más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Argentina sacó una buena ventaja en la primera mitad. Y se va al descanso dos goles arriba. Estuvieron sólidos en los colectivos. Y contundentes en el arco rival. Si mantienen este nivel, no creo que pasen sobresaltos. Han sacado una ventaja de dos goles. Pero todavía, todavía falta la segunda parte. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Rubén Díaz. Vitinia. Bernardo Silva. La tiene pegada al botín. La revienta sin complicarse. La tiene Rafael Leao. Pase cruzado. El Chau canceló. Romero. Tepol. Aleja el peligro por ahora. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Fernández. La tiene que jugar hacia atrás. McAllister. La revienta. Largo pelotazo a dividir. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Bruno Fernández. No puede hacer pie. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Correa. Pasa el hueco. Que bien se desmarcó por afuera. La pelota salió. Y es saque lateral. Lista chance a rival. Puede ser. Despeja el peligro. Al menos por ahora. Fernández. Tepol. Ya metió dos goles. Y va por el tercero. Hoy está jugando con una confianza tremenda. Tremenda. No lo pueden parar. La figura hasta el momento. Ahora saquen desde el arco. Bruno Fernández. Joao Cancelo. Lleva el juego al sector opuesto. Es falta. Bueno. Parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Rubén Díaz. Pitinia. Rafael Leao. Aquí va Bernardo Silva. Cortes crucial para salvar al equipo. Bernardo Silva. Gran salvada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Trata de alejear el peligro con el empique. Es de manos. Rubén Díaz. Joao Cancelo. Así la recibe. Rubén Díaz. Bruno Fernández tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. Tiro libre por esa dura falta. Messi. Acuna. 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 Messi. Acuna. La saca fuerte hacia arriba Reciben, zona peligrosa Correa McAllister que sigue Molina Aquí va McAllister Molina De Paul Qué bien lo vio, atención Cuidado, esta puede ser muy buena Falta, falta, falta Infracción, tiro libre El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta El árbitro está ahí Saqué de mí esta marca en línea Pitinia Pitinia Busca al delantero A ver si lo encuentra Bruno Fernández que se la lleva Pitinia Tiene el remate Bruno Fernández Pitinia Tiene espacio Puede ser Ahí va Oportunidad de gol Pretendió engañar al arquero Haciendo los amagues Antes de tirar Casi le funciona Joao canceló La saca corta Ahora saque de banda Saca el peligro del área Con ese despeje Bruno Fernández Bruno Méndez Busca el arco Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Este es bravo Le gusta encarar Fernández Romero McAllister que sigue Le pega fuerte hacia adelante Rafael Leao Deja atrás al marcador Le faltó fuerza al pas Y lo cortaron Y arranca la contra Saca el pelotazo Para los delanteros El que controles Di María Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contrabolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de golpe Messi De Paul Correa De María Cuidado Pelota al área La pelota Traspasa la línea La línea de foto Esto es saque de arco Bruno Fernández Bruno Méndez Se lanza en velocidad Por la izquierda Estupenda maniobra Pasa al medio Se eleva y cabecea Y el arquero Es fenomenal Bernardo Silva Aplaude al arquero Reconociéndole la tacada Y no para Méndez Fue una respuesta Soberbia Me parece que quiere Canchar por adentro Ahí va con el remate La pelota se va Muy desviada McAllister Messi Está siendo anulado Permanentemente Por su marcador Me parece que tendrían Que haberlo hecho antes Sabían que era Un jugador peligroso Entra Puimai Es infracción Qué bien la hizo Pase cruzado De Acuña Gran recrute De gol Pero por favor amigo Así no se puede Este equipo Rodo Está dejando Muchos espacios Y le está permitiendo Al rival Probar Con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender Al arquero Joao canceló Para el árbitro No es falta Y tiene un tiro libre A su favor Bueno Otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro O se tranquiliza un poco O va a dejar a su equipo Con uno menos Y en este tramo del partido Sería complicadísimo El árbitro le perdona la vida Pero para mí es la última Pura habilidad Qué buena pelota Amigos Qué bien la hizo Pase cruce Cabecea Lo tiene Balón suelto Otro disparo Saca el balón Y aleja el peligro Apa Justito se iba para el bar Gran intercepción Luno Méndez Rafael Leao La recibe abierta Uy Por centímetro No llega esa pelota Revienta la pelota Sin sutilezas Gran corrida Para el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Depol Mete la pierna y gana la pelota Fernández Balón largo Por arriba La juega hacia adelante Abre el juego Por la izquierda Lucha por no perderla Bruno Fernández Lo toca clarito Estero libre Pitinia Bernardo Silva Sin problema La atajada del arquero Impresionante Lo del arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Se dieron vuelta Las cosas Y ahora Quedaron muy expuestos Atrás Qué buena pelota Le pusieron Estos tipos de jugadores No se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Joao Cancelo Bernardo Silva Tiene el objetivo principal Casi asegurado Cabecea Puede ser Le faltó precisión Con la cabeza Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Bruno Méndez Es un pase Que rompe la defensa Atención Que ya le pegó Gol, 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 gol Sí, gol Gol La gloria La gloria Es toda suya Una sincronización Perfecta Entre la habilitación Al espacio Y el desmarque Explotaron la espalda De la defensa De manera Letal Vuelve a marcar Por segunda vez En el partido Se reanuda el juego La diferencia Solo es de un gol Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Romero Revienta el balón Pepe Lee bien la jugada Y corta ese pase Rafael Leao Bruno Méndez Buen envío para él Balón largo Hacia adelante Esto será Saque lateral Rubén Neves Rafael Leao Gran quite Trabando con convicción Busca habilitar A ver si lo aprovechan Rafael Leao Es falta amigos Tiro libre Rafael Leao Rafael Leao Rafael Leao Que buena atajada del 1 Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Leao 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 Joao canceló La juega corta Brissante control Viva el fútbol Qué bien le dio el pase Corte providencial Tienen que seguir atacando De esa forma Hay que arriesgar un poco más Es el momento Es el único camino La juega hacia adelante Envío profundo a la carrera Magnífico lo que hizo Gran pase Le puede pegar Acuña revienta Y la saca del área Recuperan el balón Nueva chance Bruno Méndez Bruno Fernández Tira un pase largo Al vacío Joao canceló Decide jugar en corto Ahí va otro pelo Gana arriba Cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Rubén Neves Rubén Neves Se la saca de encima Messi Lo toca así Es falta Acuña Acuña Depol Abre la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas Que bien Ahí va el disparo Vitinia Joao canceló Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Bruno Fernández Busca sorprender con ese pase Bruno Méndez Estaba bien ubicado Para cortar el pase Bruno Méndez Avanza por la izquierda Y ahora ¿Quién lo para? Bernardo Silva La abre al sector izquierdo Buen pase Excelente maniobre Le va a pegar Qué ostajada por favor Magnífico el uno Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol cantado Allí va el cabezazo Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Bruno Méndez Intercepta justo a tiempo Bruno Fernández Bruno Fernández Bernardo Silva Y se luce el uno con este atacador Bernardo Silva Se mató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Distribuye hacia atrás Intenta con un paso largo Pero le faltó precisión Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Bernardo Silva Pelotazo largo y al hueco La juega el largo Gran intersección Es una falta clarita Bernardo Silva Saca el pelotazo Para los delanteros Está habilitado Bruno Méndez Nunca la da por perdida Traba, lucha Pero aquí Aquí no le puede pegar a la pelota Le faltó un toque final Vio el desmarque Atención Si el pase es bueno puede ser No, no fue bueno La tira lejos de su campo Joao Cancelo A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Intenta un pase vacío Di María Brillante recurso para avanzar Así gana el balón Con inteligencia Tiro libre Dice el árbitro Yo no defiendo El juego brusco Para nada Pero es entendible Que los jugadores Tienen que tomar decisiones Como esas El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada ¡Velaz! ¡Velaz! ¡Bruno Fernández! ¡Qué bien puso ese balón! ¡Barre para cortar! Ronaldo Se mandó una notable corrida ¡Impresionante! Pero no puede Patear el arco Joao Cancelo Rafael Leao Rafael Leao La defensa respira Liliada Por poquito se salvaron Macalister Macalister Correa Pepe Estaba atento para cortar Rafael Leao Rafael Leao Pitinha Bernardo Silva Que sigue Brillante habilidad Dentro del arco Newcastle Gol 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 A no bajar los brazos A no darse por vencidos Por eso aquí están Consiguiendo el empate Se sienten cómodos con ese plan de juego Buscan la equivocación del rival Esperando ese mínimo traspié Para lanzarse al ataque en velocidad Evidentemente le funciona Ya no hay diferencias entre ambos equipos Están empatados amigos Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Linda pelota, que bien lo vio La tiene pegada al botín ¡Qué lástima buena! Ya han pasado casi 75 minutos de partido Joao Cancelo Bruno Fernández Esta es Clara, puede pegarle Allí le está marcando la infracción Y es advertido nuevamente por el árbitro ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Tranquilo que todavía queda mucho por jugar El árbitro está teniendo mucha paciencia Pero no creo que le deje pasar otra Atención que busca un compañero Adivinó la intención Y se interpuso justito Pinta el árbitro, falta Clara Tiro libre Nadie esperaba tanta precisión de estar lejos Pero qué cerca estuvo ese remate Acuña Fernández La tira larga cerca del área Messi recibe con peligro Di María Acuña Allí la recibe Estupenda maniobra Correa Busca el hueco Maduro Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio La revienta Largo pelotazo a dividir La abre por el sector derecho Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Hacemos meter al área Lo dejaron solo Hay que darle mérito a estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Acuña Pasa el hueco Di María Pone el cuerpo Y no lo deja avanzar Siguen jugando con una intensidad tremenda Los dos equipos lo quieren ganar El balón es dominado por Ronaldo Va rechazando con ese pelotazo ¿Qué contra tienen por favor? ¡Messi! Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio La juega con el arquero Pepe Un pase fuerte hacia adelante Acuña Corta el pase y tranquiliza La saca fuerte hacia arriba Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Hay que darle mérito a estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Correa La juega profunda Veteó el disparo Excelente pase y el disparo fue bueno Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Pasó muy bien ¡Qué impacto! Por como está dado el encuentro ahora Es la típica situación de gol gana Por eso lamentan tanto Esta ocasión malograda Joao canceló Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Rafael Leao Le pegó la más Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Intenta alejar el peligro de su área Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Rafael Leao Le ponen el cuerpo para moverlo Fernández Ahí va Abre el juego, se va a la derecha Muy buen control Rafael Leao Joao canceló Buen envío para él La saca lejos Bien lejos Siguen jugando con una intensidad tremenda Los dos equipos lo quieren ganar La juega larga A ver si llega Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Nuno Méndez Molina La filtra la carrera Esto se termina Y todavía está para cualquiera Se animará alguien Sobre el final Diego La Torre Los dos están buscando Esa última posibilidad Que les permita Quedarse con el triunfo El épílter Se le va y cabecea Gol, 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 gol Gol, 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 gol Se vuelven a poner en ventaja Un partido de locos Tenía mucho defensor encima, no le importó A pura destreza y luego definió Magnífico Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio antes de sacar el remate Cuatro goles ya convertidos en lo que va del juego ¿Quién lo para este muchacho? Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja Y para poder acelerarse Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival Lo vio bien, busca el pase Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Bruno Fernández Bruno Méndez Si controla bien se va Bruno Fernández Que bien lo vio, atención Ronaldo busca atacar por el lateral Bernardo Silva Recibe en zona peligrosa Tepol reviente la saca del área Argentina se está quedando sin tiempo y sin opciones Todavía hay tiempo Rodo Quizás puedan tener una chance más En el fútbol, nunca se sabe Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Rafael Leao Bruno Méndez Pitinia Bruno Fernández Joao Cancelo La juega bien hacia adelante Buen corte, excelente Ay, 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 ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentra ¡Ahí está el remate! Estupenda respuesta ahora Arquero Esta no es una atajada cualquiera Rechaza el balón para salir del agua Y el árbitro, la cobra, estiro libre Busca al delantero A ver si lo encuentra El resultado no es falta ¡Es falta! Traba lucha y gana el balón Saca el pelotazo para los delanteros Correa Deja apagando el marcador No se la pueden sacar Saca el centro al área Saca la pelota y aleja el peligro Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Saca el remate Saca el remate Abre juego y lateraliza el ataque Fernández Fernández El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Es muy difícil seguir jugando Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen Por ahí el cuerpo limpio sin falta Y se lleva la pelota Que siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Busca un compañero Cuidado Esta puede ser muy buena La abre por el sector derecho ¡Qué calidad! Distribuye por el costado derecho Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Rubén Neves Busca habilitar A ver si lo aprovechan Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento Se termina esta historia Molina Más hacia atrás al arquero Pepe Está claro que quieren cuidar la pelota Diogo Danot Bruno Fernández Tira un pase largo Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Molina Va saliendo Correa Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Rubén Neves Bernardo Silva Diogo Danot Rafael Leao La garros genial Aquí está Brillante el arquero Espectacular Rafael Leao Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito del arquero Argentina Realiza otra modificación No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo El arquero toma la pelota El arquero la saca larga Y hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado McAllister Dybala Messi Y el balón Decide abrirla por la derecha Esas aperturas precisas Son Escauzazo terrible El uno El uno El uno Salvada monumental del arquero Esta no es una cajada cualquiera Envío profundo a la carrera Lindo pasa A ver si llega No Si no Demasiado largo El pase Enorme Camisazo Revienta el peligro Saca violentamente No Muy flojo el pase Mientras el rival lo permita Tocar y dejar correr el reloj Es la mejor opción Diogo Dalot Se lo lleva Bruno Fernández Revienta el balón Rafael Leao Recibe con peligro Guerreiro Rafael Leao Messi Y arranca la contra Es un pase Es un pase que rompe la defensa Saque desde la banda Gana el balón Trabando bajo Messi La juega bien hacia adelante Le pega arco Upa De gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Intenta alejar el peligro De su valga Adelanta bien el balón Messi Se perfila para recibirla Fuera el silbato del juez Y esto se ha terminado Señoras, señores El Rost marca Que es el final del partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video